¿Qué pasa Borbe Maníaco? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Daño Keeper. Ya casi tengo mi voz de nuevo, vamos a ver si nos hace un episodio muy pesado. Si no me equivoco nos toca otra pantalla en la que nos vamos a enfrentar una vez más a dos guardianes, pero esta vez el objetivo no es matar a los dos guardianes, sino enfrentarnos al señor de la tierra, que es un guerrero de nivel 10 o lo que sea, que viene en un momento dado. Es un mapa en el que vamos a poder encerrarnos y subir de nivel a gusto y esas cosas, y lo que más nos vamos a tener que preocupar es de que no nos roben nuestras criaturas. Resumido esto, vamos a ello. No me acuerdo cómo se llama el sitio, pero ahora nos lo dicen. Un pequeño juego donde la gente se siente en el círculo y disfrutan de la mutua compañía. Conversan, reían y cantan, y nunca discuten, sacando sus dragas y viviendo entre gordos. Bueno, pues vamos allá. Creo que no me he equivocado de sitio, vaya. Todo puede ser. Los otros guardianes de esta región han dejado de lado sus diferencias por el momento y han unido fuerzas en un esfuerzo para destruirte. Es casi un cumplido, mata a esos cerdos. Vale, tenemos una mazmorra medio hecha y tenemos gemas, nada más empezar. Y como veis, no podemos siquiera evitar tener las entradas, así que lo primero que vamos a hacer va a ser mirar el mapa y parar, parar, pausa, vale. Vale, pues como veis, tenemos toda esta lava aquí, impidiendo, bueno, impidiendo que salir, básicamente. Porque luego además tenemos muro intratable por aquí. Realmente no podemos cavar absolutamente nada. Esta mazmorra que tenemos es nuestra mazmorra, punto. Vamos a tener que pensar bien qué ponemos en cada sala. Y básicamente la única forma de entrar aquí, a este otro lado del mapa, es a través de este oro de por aquí. Lo cual implicaría, pues, no sé, hacer un puente, por ejemplo, así, muy largo desde aquí. Sería lo más elegante porque no quiero romper esta sala. Vale, vamos a pensar cómo hacemos las cosas. Esto le pegaría que fuera cámara del tesoro, más que nada porque vamos a tener tesoro en medio. Y es una forma rápida de conseguir oro constante. Creo que queremos una biblioteca grande. Y quizás lo otro a hacer que sea el sitio para descansar, la guarida. Vale, biblioteca, guarida, cámara del tesoro, un criadero por aquí. Una de estas dos, esta por ejemplo. Nos quedan una, dos, tres, cuatro, cinco, seis salas. ¿Qué queremos? Vamos, queremos un cementerio. No vamos a molestarnos en tener cámara de tortura o prisión, creo yo. Porque va a ser muy lento. No hay que tener cámara de tortura para tener damas, pero si no lo tenemos, pues bueno, lo que hay. Queremos tener un taller. Podemos tener, por ejemplo, taller. Bueno, estos podemos agrandarlos un poco, por cierto, las salas. Podemos agrandarlas una casilla sin mucho problema. Queremos tener un templo. Y queremos tener lo de invocar. Vale. Vale. Pues vamos a empezar por venirnos aquí. Y, uy va, estoy pulsando las teclas que no son. Por cierto, podéis ver ahí que tenemos criaturas y demás. Vale. Vamos a quitar estas mierdas que no sirven para nada. Y vamos a ir marcando el aumento de salas. Y obviamente... Debes construir una cámara del tesoro para almacenar oro. La guarida... O bueno... No requiere mucho... Mucho pensar. Vale. Cámara del tesoro. Vamos a tener también alrededor de esto. Simplemente para tener un poco más porque se nos va a llenar la otra cagando leche, sobre todo al principio. Pero bueno, ya veis. Muy elegante ya. Podemos aumentarla un poco aquí. Y otro poco aquí. De hecho, podemos aumentarla dos pocos aquí. Creo que es lo suyo. Luego hacemos esta más grande. Quitamos esto. Joder. Es muy grande esto. Muy grande para ser una biblioteca. Vale. Vamos a poner un criadero. El criadero podemos tenerlo en esta sala de aquí. Por ejemplo, habíamos... No. Más cerca de esto. Vamos a ponerlo aquí. Ya veis que, por cierto, dependemos de ese... Ese es todo el oro que vamos a tener. Vale. No tenemos... A ver, podemos ponernos a picar esto. Pero... Uy, mira. Se nos ha metido por aquí una mosca. Ah, bueno. Claro, esto es otro... Ah, hostia. No, no. Esto... Interesante, interesante. Creía que esto era... Era muro. Pero no, no, no. Podemos construir aquí. La cosa es que realmente no creo que queramos construir mucho aquí. Pero bueno, tenemos la opción. Lo que sí voy a hacer... Va a ser sacar más de estos... Para que se pongan a hacer las cosas. Bueno, vamos a ponerles que... El problema es que vienen todos. Bueno, vale. Tenemos ya algunos libres. Vale. Vamos a ir pensando entonces en poner... Una biblioteca aquí. Podría... Necesitamos más guarida. Vale. Esto no sirve de nada. Tenemos que poner... Al menos ese tamaño. Vale. Vamos a ir con un poco de... Ojo. Cuando quitemos estas dos columnas, debería... Debería ir la cosa un poco más fina. Debería contar... Aumentar bastante el... ¿Cómo se dice? ¿Cómo lo llama? La eficiencia de la sala. Aumentar esto por aquí también. Recordemos... La cámara del tesoro es de las que tienen... De las salas que son más eficientes. Que pongas como pongan las cosas. Funcionan. Vale. Queremos quedarnos nosotros con los dragones, por cierto. Vale. Aquí podemos abrir eso por ahí. Y... Aquí podemos decidir... Y creo que vamos a hacer así. Y tener una sala grande ahí. Y otra más pequeña aquí. De lo que sea. O sea... Agrandar esto. Al menos que llegue de la lado. Igual lo divido en dos. Si tengo la mitad taller y la mitad biblioteca. Que la verdad es que quedan... Quedan cámaras hermosas. Una vez... En plan... Podemos tener... Así para que nos entendamos. La verdad es que esto ya debería ser suficiente biblioteca. Ay, madre mía. Vale. Visión del mal. Y tenemos demonios y cosas. Vale. Vamos a poner aquí... Esta esquina. Y vamos a traer uno aquí para que se ponga a hacer eso directamente. Vamos. Fijaos lo rápido que... Que investigan los dragones, por cierto. Vale. Este ya está. Cámara del tesoro. Perfecto. Tenemos warlocks también. Vamos a agrandar la pollería. Pero está bien. Vale. Y aquí tenemos... Vamos a tener... Dos cámaras más grandes. Y... Vamos a... Rellenar eso. Y ya veremos qué es lo que hacemos. Vale. Queremos esto. Había pensado ponerla aquí. La... Madre mía. El... Este entrenamiento, pues... Es siempre una sala... Que queremos... Ay, madre mía. Que queremos que sea... Bueno, o sea que... Es de estas salas que permite también bastante... Bueno, a ver. Todas. En cuanto tienes tres por... Bueno, no todas. Pero la mayoría. En cuanto tienes una sala de tres por tres funcionan. Este no es excepción en ese caso. Y bueno, aquí pues ya veis que nos da... Este rincón básicamente nos da... Dos... De estos extra. Ahí tenemos otros dos. Con lo poco que hemos aumentado. Eso no me importa. Vale, taller. Pues vamos a tener un taller aquí gigante, me parece. No importa. Símbolo en las moscas, la verdad. No se pierde nada. Diría que el taller en general... Es un poco... No estamos usándolo mucho. Incluso... Si... Si estamos en plan... Nos ponemos en plan tortuga. En esta pantalla no se puede usar mucho. Pero si lo hacemos grande. Vamos a ahorrarnos el que nos estén dando por saco todo el rato. Con que si... El taller es demasiado pequeño y no sé qué. Vale. Entonces tenemos todavía... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco cámaras. Podría tener cárcel, cementerio... Cámara de torturas... Se ha investigado... Templo... Y... El... Vale, o sea, me da para todo. No estaba seguro si me iba a dar. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a poner aquí... Cámara de torturas... Cárcel. Ya es que con la pedazo de biblioteca que tenemos... Vamos a todo trapo con... Con la investigación. Que es lo importante, ¿no? Vamos a tener orcos, lamentablemente. Se ha investigado una nueva cámara. Pero bueno. No vamos a tener orcos. Vale. Rellenamos la cámara de torturas. Y bueno, ya empezamos con las mierdas. Vale. Curar. Tenemos derrumbamiento ya. Lo que hace el derrumbamiento es quitar los muros reforzados. Esto puede aumentar también un poco. Y esta sala puede... Esto va a dar igual. Vale. Quedan salas un poco... Un poco amorfas. Y creo que en alguna de ellas no nos va a servir de mucho. Vamos. Un poco de brío. Que es un nivel bajo. Claro. Y ahora van a cobrar encima. Bueno. Vamos. Tiro oro. Los estoy observando. Hay otro hueco aquí. Te quedamos en el taller. Todavía no hemos fabricado nada. En este mapa hay cosas para ver. ¿Vale? Hay cosas que podríamos usar para mirar. Vamos a abrir por aquí un hueco para tener acceso al exterior. Como digo. Hay cosas... Hay algunos secretos que podemos sacar. Se pone que aquí hay otro. De hecho, si os por aquí... Aquí veis. Tienen las gemas. Y si no hacemos nada. Van a tardar mazo en venir. Si es que... Uuuh. Me pasa por hablar. Soy un bocas. Todavía no queremos pegarnos con ellos. Vale. Tenemos el templo. Y el templo queremos una sala un poco menos amorfa que esto. Así que vamos a usar esta de aquí. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vale. Esto debería... Bajar considerablemente el precio. Perfecto. Y... Creo que... Creo que era esto. Lo que acaba de pasar. Sí. Tenemos aquí dragones... Violentados. Vale. Vamos a hacer una cosa. No te molestes en matarlos. Vente aquí y entrena. Cementerio. En el cementerio vamos a ponerlo aquí. Si les sientan mal los pollos, pues pueden venir aquí directamente. Y como veis, la gracia del cementerio es que... Cada casilla es una tumba. Esta es súper eficiente. La pongamos como la pongamos. Esta cámara. Vale. Y aquí nos queda el invocatorium este. De atraer criaturas. Y tenemos alguna dama. Perfecto. Vamos a darles un poco. Y a ver si acaban de... Aquí está. Vale. Pues esto deberíamos abusarlo. Deberíamos tener al menos una criatura de cada. Esto es carísimo, por cierto. Vamos. Madre mía. Qué velocidad. ¿Qué es? A ver. Una cosa que puedo hacer. Para conseguir un poco de oro extra. Que habréis notado que... Muchos de los sims están parados. Es... Venir por aquí. Y llevar. Llevarnos todo este oro. Y además, hemos investigado ya todo. Ya estamos... Estamos... En plan... En modo expansión, vamos a llamarlo. Y... Vale. Vamos a acabar hasta aquí. Bueno, expansión. En modo... Entrenar a tope. Vaya. No, como veis. Hemos sacado un montón de pasta de repente. Ahí está. Un poco más. Ya está. Vale. Vamos a poner uno de cada. Vamos a ponerte a ti. Un warlock. Un dragón. Y no tenemos más. Es un poco triste. Pero bueno, queremos tener eso. Al menos uno de cada. Vosotros que no estáis haciendo nada. Vais a estar aquí. Y los magos. La verdad es que... Creo que lo que quiero hacer... Vamos a hacer una cosa. Por el momento lo vamos a dejar aquí. Pero a los magos lo que debería hacer es matarlos a hostias. Ya sea en nivel bajo. Y usar sus cadáveres... En el cementerio. Para tener vampiros en lugar de warlocks. No os preocupéis. Pronto vendrá alguien a llevarse este cadáver. Y este otro... Es un poco... Una técnica un poco sucia. Uy va. Le pegaba al que no era. Pero ya veréis. Funciona. Y realmente... Lo que pasa es que no queremos pavos. Warlocks vamos. No quiero pegar al dragón. Vamos a ponerlos... En el rincón de morir. Vamos a llamar eso. Y lo que sí vamos a dejar... A uno al menos. Uy. Estoy pegando al imp. Estaba pegando a un imp y casi lo mato. Y claro... El warlock este está irritado porque... Ha estado cobrando. Vale. De estos... Tú estás sin tocar. No, tú estás un poco tocado. Así que... Te toca. Es el de rincón de morir. Vale. Puertas. Perros. Ah, hemos traído un perro. Vamos a dejarlo aquí también. Y vamos a dejar un troll. Oye, hemos hecho un montón de warlocks. No es suficiente para hacer un... Un vampiro siquiera. Bueno, ya sacaremos más. Aquí... Continuamos. Vale, esto ya... Ya lo estamos... Poco a poco lo vamos... Lo vamos... Atajando. Así que vamos a insistir. Vamos a crear unos pocos más. 2100 por cabeza. ¿Cuántos tenemos ya? 32. No queremos tener tampoco Muchísimos sims Porque... Bueno... Pues llegado el momento Vamos a tener que... Vamos a alcanzar el límite de criaturas. Vaya. Y no queremos estar ocupándolo con ims. Venga, a ti no te van a tener que llevar lejos. Hay tres que no estáis haciendo nada. Como es posible. Tú... ¿Qué es eso de no hacer nada? Vale, aquí no están haciendo nada. Lo único que están haciendo es... Sacarle el oro. Y bueno... Está bien. Por cierto, esto... No sé si es lo que queremos. Pero de hecho... Mira, vamos a aprovechar y vamos a usar nuestro conjuro de... Visión del mal. Y vamos a ver qué hay aquí. Cuanto más gastamos... Más vemos, por cierto. Más grande es el... Vale, no hay absolutamente nada. Vamos a buscar otras cosas. Aquí. ¿Qué es esto? Bueno, ahí no he gastado mucho. Tira uno... Vale, a ver. Ahí tenemos... Vale, ¿y esto de aquí? ¿Qué es? Nada. Aquí simplemente es que han cavado. No sé por dónde se supone que vienen los... Malotes aquí. Lo que sí que veo es que... A ver, son aliados, ¿vale? Entonces no se quitan las salas los unos a los otros. Pero... Bien, ¿por qué puedo ver estas cosas? ¿He llegado hasta aquí una de mis moscas o algo? ¿Qué es lo que pasa? Pues eso. Seguir a algún sitio... Está el... El jefe. De los buenos. Hostia. Aquí tenía un montón de cosas todavía. Un montón de sitio. Necesitan una guarida mayor. Se ha fabricado una puerta. Es decir, tenemos sitio. Así que... Bueno, necesitamos más guarida. Ya nos lo han dicho. Pero lo que vamos a hacer va a ser... Tener aquí unos barracones. Un poco así. Un poco feos, quiero decir. Y aumentar nuestra guarida. Y ahora sí, tenemos todas las salas que queremos tener. No tenemos los puestos de vigilancia. Que nos da un poco igual. Pero ahora pues... Podemos contar con algún... Orco, si se prestan. Y por lo demás. Ya está. Podría juntarlas, las salas, pero... Creo que queda peor. Vale. Una puerta reforzada. Vamos a ponerla aquí. No, esta no es la reforzada. Esta es la de hierro. Y vamos a poner... Una trampa de alarma ahí por si nos vienen. Una de relámpago y una de gas. No creo que vaya a ser relevante. Pero nunca se sabe. Y bueno, aquí deberíamos ir planteándonos esto. ¿Qué hacer con ello? Por el momento vamos a... Vamos a prepararnos una salida. Y bueno, podemos juntarlo aquí. O juntarlo ahí. Según veamos apropiado. ¿Cómo va esto? No sé si está funcionando muy bien. Y tampoco sé muy bien qué niveles tienen nuestra gentucilla. Vamos a ver. Tenemos un 4, un 3. Niveles 4, 5. Creo que tenemos algún nivel 6 o así. Y cuando tengamos eso podemos ir... Bien. Tranquilamente. Básicamente. A por el enemigo. El enemigo también está entrenando. Y eso, o sea, no... No es que tengamos aquí una ventaja. Ya veis. La verdad es que, como veis, también tiene un montón de moscas, por ejemplo. Lo que sí, tiene magos. Y nosotros no hemos logrado sacar... Ni un solo... Zombie todavía. Ah, es la cárcel. No hay mucho sitio en la cámara de entrenamiento, lamentablemente. Podría agrandarlo un poco. Aunque sea... Abriendo hueco por detrás, de forma un poco extraña. Pero obviamente... A ver. Podría haber puesto aquí el taller, por ejemplo. Y... Y no la cámara de entrenamiento. La cámara de entrenamiento más grande. Quizás habría sido más útil. Así, retrospectiva. Pero bueno, tenemos suficiente cámara de entrenamiento también. No es que se hayan quejado de tamaño ni nada. Vamos, si pones demasiados... En la cámara de entrenamiento... El jugo te hace mención a ello. Mira, tenemos ya... Dragones de nivel 5. Las damas, lamentablemente, no. Nivel 3. Eso era un troll. Ay, ay, ay. Vale. Vale, no vamos a molestarnos en quitar esto. Porque ya van a hacerlo ellos. Sin necesidad de que... Invirtamos nosotros. Tiempo y esfuerzo. Y... A ver, en realidad, en esta pantalla... Puedes matarlos del asco, ¿vale? O sea, si... Si tú... Refuerzas lo suficiente y puedes... Y logras llevarte a sus... A sus gentes... Pues ya está. Vale, de hecho, esto no sé... Esto debe ser muro irrompible. Vas a mirar. Pues no. Simplemente ha decidido que... Que no lo quieren cavar. O que no lo quieren... Pillar, vaya. Seguimos sin... Creo que necesitamos uno más. Solo uno más. Tú, específicamente. Así lo he elegido. Tío más duro. Vamos a echar un troll aquí. Aquí. Ah, sí, había uno. Pues nada, a fabricar. Vale, alguien va a enterrarlo. A ver si es suficiente. Hmm. La tumba debería engullirlo en cualquier momento. Vale. Si es sin ser suficiente. Ahorita sea. Vamos a matar a un gordo de estos también. Madre mía, qué duros son, chaval. Madre mía. Madre mía, qué duros están atacando al enemigo. Tus criaturas están siendo atacadas. Ah, normal. Madre mía, qué duros están siendo atacadas. Normal que esté enfadado. Pues nada, tío. Si eres tan duro... Vas a darle... dinero y ya está. Vale, eso... ¿Dónde coño ha pasado? Vamos a ver. No ha sido por aquí. Ha tenido que ser aquí abajo. Pero no han llegado a acabar esto. Yo creo que lo único que ha pasado es que se han visto. No se han llegado a pegar. ¿Cómo se ha colado por ahí? Ah, que se puede caminar por ahí. Anda. Bueno, pues nada. Es la hora, amigos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a colocar eso ahí. Y... Madre de Dios, la que nos acaban de echar. Madre de Dios, la que nos acaban de echar. Madre de Dios. A ver si se atreve a abrir hasta aquí. Me están tirando todas las mierdas que hay. Vale, si podéis ver... Me están tirando ellos a mí. Mazo de mierdas. Por cierto, ¿veis que estoy cargando un montón el rayo? Mucho más daño. Podemos mantener pulsado. Subir tanto el daño como la cura, por ejemplo, y esas cosas de los conjuros. Voy a dejarme del combate. Estoy casi seguro de que vamos a ganar. Porque somos mucho más liberales con las cosas. Y tenemos... Bueno, alguien ha muerto. Y tenemos lo que parece más nivel en general. Vamos a no encarcelarlos, como digo, eso sí. Sí, de este combate acabamos ganando. Acabamos saliendo victoria. Madre de Dios. No puedo estar ahí. Qué gritos. Vamos. Uy, he pegado donde no era Quería tirarlo Sobre ti No, tú eres amigo Sobre el dragón, por ejemplo No sé dónde coño ha caído Madre mía Bueno, creo que hemos ganado aquí A ver si podemos Si eso es lo que quiero Vamos a ponerlo así Para que no se tire a dónde no es Vale, no se están tirando de todo Hasta trolls y eso Eso es que se ha quedado sin Sin criaturas decentes Vale, ya está Vamos a quitar eso Y Que todos vosotros que no tenéis nada que hacer Vais a volver aquí A seguir entrenando A ti te vamos a matar Una vez más Aunque con la que acabamos de tener Deberíamos Tener un montón de cadáveres extra Para esto Pero fijaos que hemos perdido Un huevo de games Pero un montón A ver, espera Como los invoco aquí Que no quiero Que se vayan a la lava Se han ido a la lava Vale, eso ha salido bastante bien Wow, 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 wow Wow No sé No sé qué acaba de pasar Pero No sé dónde coño Te has metido Pero Vas a Vas a curarte un poco ¿Qué está pasando? ¿Dónde estáis? ¿Habéis venido por aquí? Otros locos Al fin Casi no quedan cadáveres Mira, me ha tirado el conjuro de pollo Uy, hay un nivel 9 ahí ¡Qué demonios! Creo que ganamos Ese combate No estoy 100% seguro Uy, tenemos un Fantasma también O sea, bueno A ver si está Deja mirar Si sacamos unos pocos cadáveres De aquí Madre de Dios Vale, vamos a poner A entrenar A este Para que vaya Subiendo un poco Que a nivel 1 No es muy útil Vale, vale Ya está Igual que Esos dragones De nivel 1 y 2 No van a durar mucho El de nivel 9 Creo que Sigue ahí El muy cabrón A ver si lo pillamos No puedo lanzarle El conjuro de pollo Enfermedad Tampoco puedo Ah, porque no está En nuestro terreno Pero este sí puedo Eso ha funcionado Mola porque eso El enemigo también nos tira Alguno ¿Qué está pasando? Vale, ya veo Lo que está pasando aquí Ya veo Lo que está pasando aquí Ay, 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 ay Vale Vamos a ver A llevarnos el oro Por el momento Y vale Y Bueno Sí Estas Estas están loquísimas Creo que Básicamente van a aniquilar Todo lo que encuentren Por su camino Lo ha venido una Pero como la dejen aquí Va a tirar la puerta abajo Otro vampiro Bien Una curica De hecho vamos a tirarte Un velocidad también Y te echas Unas risas ahí Vamos a ponerla Un poco más dura Para no gastar tanto En curarla Fíjate que Nos está tirando rayos También el otro Y creo que es una puerta Estas que devuelven daño O algo de eso también Porque está cobrando Un montón Y no creo que sean Por Bueno ahí Está el Bueno Se nos lleva una cámara No importa Es el puente Me ha convertido En pollo Ahí se va Vale Ya está No Ya se le pasará Y aquí Se nos ha liado Pardísima hora De repente Vamos a ver Si nos libramos De ellos Y teníamos Dos vampiros Y uno de ellos Creo que está Creo que uno de los vampiros Este nivel 1 Por ejemplo Podemos dejarlo aquí Y el otro ¿Qué nivel lleva ya? ¿Qué nivel eres? Cuatro Sigue tirando Piros obviamente Muy útiles No sé qué está pasando aquí Pero Este es un combate Que no quería tener Que era el de Los otros Que era que nos íbamos A pegar primero Contra Contra Los verdes Pero no puede ser tan fácil ¿Verdad? No puede ser tan fácil No Espera Me la he llevado Vale Una vez más Tenemos que luchar Este es el primer combate Contra los Contra los Los moraos Madre mía Te salva el culo ahí Que no veas Y claro Básicamente Están a full Ha caído Alguno de los nuestros Ahí Curricas Vale Tenemos oro todavía Nos están desperdigando Un poco Las criaturas Pero bueno Este mapa Puede salir muy distinto Según Según la suerte Que tengas Puede que Uno de los dos Uno de los dos Guardianes enemigos Se quede Prácticamente Inutilizado Al principio Por cómo construye El otro Y en plan Que nunca desarrolle Prácticamente La La mazmorra De modo que Bueno Pues lo hace Mucho más fácil Mucho más rápido Mucho más barato Me toca ser un poco Más conservador Ahora Con el tema Del oro Así que Vamos a salvaros A vosotros Había una Que estaba Pocha ¿Dónde estás? Aquí Una cura Más grande Otra Fijaos Que tampoco Tengo mucha Pasta Ahora Vale Creo que Técnicamente Vamos ganando Tienen un vago De nivel 7 Ahí Alguien ha muerto Vale Vamos a ver Solo teníamos Estos ahí Así que Vamos a echarlos Aquí por ahora Y Mira Me va a llevar Este oro Que es mío Vale Me pertenece Y Vamos a ver Vamos a plantearnos Las cosas Un poco Incrementar nivel Sí Por favor ¿Dónde coño vas? Vas a morir Estás yendo a morir Mongolo Pilla Esto Ahora mismo ¿Qué te pasa? Ah Que hay lava A ver ¿Qué criaturas Están atacando A qué enemigo? Nadie Me están atacando Ellos a mí Están colándose No Vale Lo que voy a hacer Va a ser vender Este puente Mierda Está allí Y dejar Solo nuestra Entrada Eso está bien Vamos a subir El nivel De nuestras criaturas Y esto es otra cosa Tenemos ahí Niveles 9 Ya Incluso Tú estás loquísima No sé dónde estás Tú no estás haciendo nada Vamos a dejarte aquí Tú no estás haciendo nada Vamos a dejarte aquí Y tenemos un fantasma Que no sé si está haciendo algo Pero vamos a dejarte aquí Nivel 8 Vale Un poco lento Pero vale Venga Vamos a ver si Podemos acabar No estamos lejos De terminar La pantalla Vale Yo creo que si atacamos Ahora Estamos en condiciones De ganar Bien Alarma activada Si es que se ha colado Se ha colado alguna mosca Por aquí Pero bueno Cuando se cuelan las moscas Pues las reventamos Y ya está Este da un poco más de oro Nos quedamos con 28.000 Vale Vale Esto por ejemplo No me gusta Así que dale Vamos a ello 5% Hemos acabado con esto No No hemos acabado De sacar todo el oro Hay igual Lo que sí les digo Es que cabe en esto Para darnos un poco De oro extra Pero sí Aquí Este combate Ya lo hemos ganado Y combinado Con lo anterior Yo creo que podemos Simplemente seguir E ir poco a poco Arrastrando aquí A nuestro grupo de gente Vale Entonces Vamos a ver Bueno Perdemos alguno Pero no pasa nada Tenemos suficientes Ya veis Que ya no tiene Con qué defenderse No es día de pago Por favor Madre Tenemos dragones Y diría que no tiene tropas ¿Dónde tiene el corazón De la mazmorra? Lo hemos Creo que lo vemos Desde el principio Aquí Vale Tenemos que Hacer un poco de vuelta Pero está bien La cosa es no perder tropas Por el camino Es un poco extraño Como lo llevas Pero esto tiene Un área Y lamentablemente Y lamentablemente Es un poco lento Creo que con los barracones Y tal Puedes hacer como grupos Y cosas así A ver ¿Dónde estáis? Si estáis ahí Vale Avanzamos Y creo que ya Podemos venir aquí Y desde aquí Deberían Poder ya Enfrentarse Eso es Al corazón Y aquí no pueden hacer nada Y con esto Los quitamos Al primero de ellos Que nos damos acceso Bueno A estas cosas Pero No importa mucho La verdad De hecho Tenemos suficiente Suficiente grupo Aquí Creo que podríamos Después venir por aquí Y llegar Vamos a ver Puedo ver ¿Dónde está Su otro? Vale Es seguir un poco Este camino No es No es complicado Se han abierto Yo solo El camino Echar alguna cura Por ahí Alguna velocidad Madre de Dios El ruido Vale Este ya está Este ya está Ahora seguimos Seguimos Y ya os digo Juraría que en este mapa Tenemos que O sea Que esto no es Ni siquiera estamos haciendo algo Que sea necesario Pero si no lo hacemos Nos van a acabar atacando Así que Os lo matamos nosotros Espera que se acerque Los dragones Que son muy lentos Fijaos que ya no No aparecen retoños Demoníacos Siquiera En estos mapas Ah mira De hecho Tenemos la conexión directa Sin pasar por Por nada Realmente En realidad Las damas Probablemente sean Suficientes Para matarlo todo Pero lo que no quiero Es que se me vaya Un dragón por ahí Y lo pierda A ver Tenemos una puerta Que romper Fijaos este Por ejemplo Vale Ya ha pillado El aura Vale Pues ya está Lo marcamos ahí Y rompen esa puerta Y nos pasamos la pantalla Aparece Porque Como digo Joder Son mongolos Te elegir la dificilad De este juego No es una maravilla ¿No? ¿Qué? ¿Ya está? Vale Pues vamos a quitar esto Vamos a ver Que demonios pasa Pues ya está Vale Pues nada Has obtenido Una magnífica victoria Amor Tienes el talento Para la crueldad retorcida Que en comparación Hace que otros guardianes Parezcan personas De buena conducta Se ha ido Conterla Quizás con el siguiente mapa O no Sería con el anterior Claro En el anterior No En el anterior Tuvimos que hablar También a dos Pero en el anterior En enemigos Bueno Pues nada Vamos a acabar El mapa entonces Pues eso Si no recuerdo mal Esa frase final Era la que iba con En el principio El anterior Que era Esto es un Un anillo de hadas Y la gente está muy contenta Creo que eso era El anterior Y no este No sé Ya dije Que estaban un poco Mezcladas Las cosas En En este juego Por algún extraño motivo Desde la versión original ¿Vale? No Ni siquiera es Cosa de la gold De siempre Me parece que no lo arreglaron En cualquier caso Pues ya está pasada Nos quedan Ya digo Cinco o seis Mapas más Y ya está Espero que lo hayáis pasado bien Y nada Nos vemos la semana que viene Con más Dungeon Keeper Entonces Como siempre Adiós ¡Gracias!